Un camión de 18 ruedas se estrelló contra una casa en Misión, Texas, causando la muerte de su conductor. La vivienda que estaba en venta se encontraba vacía y no hubo lesionados a su interior. El hombre de 51 años salió de una autopista y entró al estacionamiento de un negocio. Primero golpeó a dos autos y luego se estrelló contra la casa. El conductor murió en el lugar y se desconoce en qué condición estaba en el momento del fatal accidente. Gracias por ver el video.